Con la quema de castillo y juegos artificiales, el distrito de Morales culminó las actividades programadas por su 367 aniversario de Fundación Española, evento que según el alcalde del distrito, Rufino Pinedo Meléndez, no pudieron desarrollarlo como la población hubiese querido. Refirió que la anterior gestión dejó un bajo presupuesto para este año 2023. Sobre el lugar donde se desarrollaron los eventos, dijo que no pudieron realizarlo en la plaza porque tienen una denuncia por las ferias que se realizaron en años anteriores. Bien, acá, de verdad, 367 años en nuestro distrito. Hemos estado en este año, de verdad, en un presupuesto muy bajo que hemos tenido. Toda vez que encontramos un presupuesto ya del 2022, entonces ha habido algunos que han faltado nuestros recursos para poder hacer un aniversario como realmente debiera de ser, ¿no? Pero así mismo hemos cumplido con lo que tenemos que hacer nuestro cumpleaños, 367 años con nuestro distrito y hemos cumplido con las programaciones y mañana tenemos otra programación ya al final en donde ya, de verdad, empezamos a seguir trabajando y a esperar por los 368 años. O sea, alcalde, ¿se podría decir que, bueno, que es consciente que la población, digamos, no ha estado a gusto con todas las actividades por este aniversario? ¿Que ha sido muy esperado, más que todo? Mira, este, acá hubo una situación del momento coyuntural en donde teníamos que buscar el lugar, el sitio, ¿no? Donde desarrollar estas actividades. En la plaza no podíamos desarrollar ninguna actividad, porque tenemos una denuncia de los moradores que habían hecho por esto de lo que hacíamos las ferias y ocupando la plaza. Entonces hemos tenido una denuncia en donde después nosotros, eso es lo que nos ha limitado para hacer la presentación de la señorita o de las candidatas, la elección y coronación y así mismo la quema del castillo que no hemos podido desarrollar en nuestra plaza. Pero para el año tenemos ya que, ya estamos viendo todo ello, para poder ya reivindicarnos para el año 2024, en donde estaremos ya en la plaza desarrollando el pesaje. Y tampoco podíamos desarrollar estas actividades de aniversario en el estadio, porque en el estadio hemos dado nuestra palabra que va a ser solo para exclusión para deporte. Y ahí se están desarrollando los eventos deportivos, están con los niños, están con los equipos deportivos de la liga distrital. Entonces solamente el estadio es para el desarrollo deportivo. La autoridad indicó que el empresario privado apoyó con los espacios para desarrollar las actividades por aniversario y lo hizo sin cobrarles un solo sol. Acá nosotros lo que agradezco es, al menos de los tres sitios que hemos visto, no reunía malas condiciones. Es acá en donde el empresario ha decidido apoyar, inseriendo su espacio y que no se ha cobrado un solo séptimo. Entonces hemos tenido que hacer acá por falta de los espacios que no contamos con ello. Y eso también nos permite a nosotros ir viendo ya un espacio en donde se puede desarrollar tipos de actividades de aniversario del distrito. ¿A qué se proyecta Morales para el año 2023, 2024, perdón, y para los demás años que va a estar a cargo de su gestión este señor alcalde? Bien, estamos viendo espacios, de verdad, buscando espacios en donde nosotros podemos adquirir para poder desarrollar estos tipos de actividades. Y así mismo lo que viene ya son la parte de las noches culturales en nuestro distrito, el arte, cultura y deporte. Venimos, vamos a trabajar también con las instituciones educativas para poder este realzar. Y así mismo los proyectos que vienen para el distrito de Morales y que ya estamos empezando con uno, que es el asfaltado de Comandante Chirino, Sinclan, Colomese y Libertad. Ya está en ejecución.